Un vaquero gastado, zapatillas y un collar Un vaquero conmigo tiene, te sentís igual Un bolso verde en tu hombro que acompaña a tu pisar Que te lleva en busca de una persona similar El pelo largo representa toda tu libertad Este país a un ruido que no puedes usar Un vaquero conmigo tiene, te sentís igual El rock es compañía que te sirve de espiral Contra los mosquitos que abundan en esta ciudad Buscando fuerzas busqué un recono Buscando paz estoy de este modo Un triste inusual, escaso de peso Hacer piruetas probando tu peso Y todo tan largo que me he vivido Trece cadenas, salí a la calle Sentí furor hasta llena de mis ames No, ya no puedo, ya no puedo más Un brazo de sabores, que yo quiero Y todo tan largo que me he vivido Un brazo de sabores Saben que este Dios se acerde cada hora Mis ojos sufren cuando nunca lloran Y ese momento, me voy a partir Y mi Dios se acerde, hoy voy a vivir Un brazo de sabores, que yo quiero 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 Un brazo de sabores, que yo quiero